Y continuamos en Hoy estudia cuando son exactamente la 1 y 38 minutos del mediodía, que ya vuelve el color y el verde a los campos y también lo hace en los estudios de Radio La Comarca, recibiendo, como siempre, a Javier Carela y ese espacio verde. Muy buenos días. Buenos días, Isabel. Qué bonita primavera estamos teniendo, qué día más soleado. A ver si se para un poquito y se calma el aire, que eso sí que es molesto las mañanitas frías. ¿Qué queremos? Si es que esto es a pedir de boca. No se puede pedir más. A mí, como el calor no me gusta, yo casi estoy hasta disfrutando de estos días así un poco de fresquito matinal y que duren un poquito, aunque sin aire, que mientras no llegue ese calor sofocante de julio y agosto, que siempre llega por desgracia, pues yo estaré bien. Hay que disfrutar ahora. Además, qué te iba a decir, estamos teniendo una primavera, la verdad, es que espectacular. Yo no sé si es que estoy todavía abducido por la excursión que hice el otro día, pero aún me dura la emoción de lo que disfruté con unos amigos botánicos. Todos los años organizamos unos cuantos, yo voy a decir, frikis de la botánica, una excursión magnífica que organiza nada menos que Daniel Gómez, que es el director y el conservador del herbario que hay en Jaca del Instituto Pirinaico de Ecología, que es un organismo, han escrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas y muy importante a nivel aragonés, que aglutina, pues yo diría que lo mejor de nuestra investigación en cuanto al medio natural se refiere, pues Daniel Gómez tiene a bien llamarnos a unos cuantos amigotes y organiza una excursión y yo como que me siento muy halagado por su llamada y entonces, pues normalmente, bueno, hemos ido algunos años al Pirineo, que claro, en este grupo hay muy buenos pirineístas, hay unos conocedores de la botánica y de la flora y de la ecología pirinaica espectacular, pero en esta ocasión, pues mira por dónde ya se habló el año pasado, han tenido a bien de venirse a la Depresión del Ebro, de venirse a mi terreno y estuvimos disfrutando de una excursión de uno de los parajes, en uno de los parajes más, digamos, emblemáticos, señalados, biodiversos y fantásticos en cuanto a botánica y también al resto de la naturaleza, claro, por supuesto, todo va enlazado. Se refiere que es la Serreta Negra de Fraga. Hace poco la nombré porque a mí me había acercado a las primeras estribuaciones de esta Serreta Negra en Caspe y es en la zona entre Candasnos, Fraga y Caspe. Hay unas estribaciones pequeñitas allí, pero no muy altas, no muy elevadas, porque apenas llegan a los 400 metros algunas de sus montañas, pero tienen unas umbrías y unas vales, pues muy, yo diría yo que propicias, y propiciadas para todo lo que es la botánica y la biodiversidad, porque se mantienen como, ¿cómo te diría yo? A mí el único símil que se me ocurre es el de bosque primigenio, bosque primario, cuando te hablan en estos reportajes de la NHL Geografía, de bosque primario siempre se nos viene a la cabeza algo como muy exótico, allí en el Amazonas, bosques nunca hallados por la mano del hombre, y esto viene a ser algo parecido en cuanto a las estepas y en cuanto a lo que es la península ibérica se refiere, en cuanto a la depresión del Ebro, y la causa que allí se baraja es porque sencillamente ha sido un coto, también se le llama el vedado de Fraga, y este vedado lo es desde que se tiene conocimiento en cuanto a escrito se refiere, y nunca ha sido ni roturado y se ha mantenido como coto de caza tanto de nobles y de reyes, y no se ha permitido allí ningún uso agrícola, ni ningún uso ganadero más allá de lo imprescindible, entonces como que se mantiene muy puro, pero hablamos desde hace más de 600 o 700 años, no se ha cultivado, y entonces allí hay ciervo, hay jabalí, hay gato montés, pero en cuanto a botánica se refiere, tenemos los mejores endemismos, la de depresión del Ebro, tenemos férula loscosi endémica del Valle del Ebro, tenemos nepeita ucránica Brown Blanchettin, la depresión del Ebro también es endémica, hay auténticas rarezas como Prangostrífida, como Talecturminus Puberzen, con Escanden Australis, en fin, la lista es bastante amplia, y entonces allí que nos fuimos todos, quedamos el miércoles pasado en un bar de carretera y en Buharalod y nos dirigimos todos a hacer esta excursión, ellos pasaron noche y yo acudí los dos días, y estuvimos allí pues Daniel Gómez, José Vicente Ferrández, Guille Sasua, que es un botánico francés importantísimo, Gabriel Monserrat, que es nada menos que hijo de Pedro Monserrat Regoder, que falleció el año pasado a los 100 años y ha sido uno de los botánicos más importantes del Pirineo de Aragón y de España, me atreví a decir, con innumerables plantas descritas por él mismo, Antonio Campos, Begoña García, que es la directora del CESID en Zaragoza, Jean Marí, André, unos botánicos también franceses, José Antonio Bardají también, que tuvo a bien el miércoles guiarnos por la zona porque ha sido guarda forestal allí durante muchos años y conoce aquello como la palma de su mano, Manuel Bernal, fotógrafo de la naturaleza impresionante. Bueno, todos disfrutamos muchísimo y encontramos auténticas rarezas. Yo me vine con una colección de plantas que no había visto nunca, impresionante. Entonces, aún me dura esa emoción y ese gusto por la naturaleza que va encrechendo, diría yo, porque encontré, te he traído incluso las fotos. Vamos a verlas. ¿Qué le vamos a hacer? Somos unos frikis. Y disfrutamos de pequeñas cosas porque, en realidad, estas ocho plantas nuevas para mí, que para eso es muy importante, porque cuando sales al campo no hay nada que te emocione más. A los que nos gusta un poco la exploración, tenemos ese gen explorador que nos puede hacer felices con pequeñas cosas. Entonces, lo que nos interesa es buscar cosas y si encontramos algo nuevo, como que nos da un respingo. Y aquí que encontré ocho cosas nuevas que no había visto nunca, que sabía yo de su existencia en esta zona. Y como el año está siendo tan magnífico, pues encontré ocho cosas que yo no había visto nunca. Hay otras cosas muy buenas allí que yo ya las tenía conocidas, las tenía vistas, pero estas no. Por ejemplo, encontré un tragopogón porrifolius, que es una margarita de color violeta preciosa, que no es que sea una planta excesivamente rara. Todas son plantas raras, pero yo no la tenía vista todavía. En el término del cañiz y del Bajo Aragón no la he encontrado. Está más citada, digamos, que del lebro para arriba. Encontré fumaria bailantí, que es una papaverácea familia, aunque en las fotos no lo parece, porque no se parece nada a una amapola, es una papaverácea, pero es una fumaria. Las fumarias en general son plantas muy difíciles de estudiar, porque son todas muy similares entre ellas. A la hora de estudiarlas, las claves dicotómicas te dan aspectos muy ambiguos de las mismas y muy difíciles de estudiar. Entonces, encontramos esta gracias a José Vicente Fernández, que nos indicó que estaba allí. También encontramos la pula marginata, una planta rarísima, que es una poraginácea diminuta. Yo creo que si tú nos hubieras visto allí, arrastrados por los suelos, haciéndole fotos a la pula marginata, hubiera dicho, pero ¿dónde está? Porque, señores, es una planta bastante diminuta. No es ridícula, iba a decir ridícula, pero me he contenido, porque es una planta pequeñita, es una poraginácea que apenas puede medir 10-15 centímetros. Yo te aseguro que la foto que he traído está hecha con un buen objetivo macro, porque no aciertas a encontrarla si no estás mirando escrupulosamente el suelo. Las flores pueden medir 2 o 3 milímetros, para que te hagas una idea. Y bueno, disfrutando con pequeñas cosas también, que todas son importantes. Calipeltis cuculiaria, que es una rubiácea muy interesante y muy rara en la depresión del Ebro, con unas flores también diminutas. También esta es muy pequeñita, apenas mide 5-10 centímetros. Bueno, hay que ir conociendo, ¿no?, con esa ría, como comentabas. Sí, sí. Senecia aurícula, también otra de la que yo te voy a comentar una anécdota, porque de esta planta del Herodium Sanctris Christi me ahorra un jamón. Este fin de semana yo me ahorra un jamón. Y desde aquí se lo notifico a la persona que era receptora de este jamón, porque es una planta que yo llevo detrás de ella 3 o 4 años. Y ahí cierta persona, no la voy a nombrar, que sabía dónde había una población de esta planta, y le decía, venga, que si esta primavera encontramos tiempo, iremos y te doy un jamón cuando la encontremos. Sí, sí, Javier, no hace falta que me des el jamón, pero ya iremos a verla. No encontramos el momento. Pues bueno, en esta excursión del jueves pasado encontremos el Herodium Sanctris Christi y como lo encontré sin la ayuda de esta persona, pues yo me ahorra un jamón. Es un geranio silvestre precioso, muy diminuto, también muy, muy bonito. Bueno, también de eso no he traído frutos, pero fíjate, hasta se produjeron momentos botánicos muy interesantes, como el hecho de que José Vicente Ferrandez nos llevó... José Vicente Ferrandez es un botánico ubicado en un zon que es autor del Atlas, la flor del pineo, entre otras muchas obras de innumerables artículos científicos, yo creo que lo he nombrado ya varias veces aquí, es un grandísimo botánico, y encontró nada menos que una planta nueva para Aragón. Eso a nivel de friki botánico aragonés, pues es muy importante. Es lo máximo. Claro, porque se hacen listados, somos todos medio coleccionistas, y cuando encuentras una cosa y le pones la cruz, pues como que te sientes satisfecho. Si has encontrado algo nuevo para tu localidad, como es mi caso, que he encontrado unas cuantas cosas para Alcañiz, para Bajo Aragón, incluso he encontrado algunas cosas nuevas para la provincia de Teruel, y cada vez que encuentras una cosa nueva y pones en el herbario de Jaca la cruz como que es tuya, pues como que te sientes satisfecho y cultivas tu ego y te sientes orgullosito de ti mismo. Pues esta cita es nada menos que para todo Aragón, y eso es ya como muy importante. Encontrar una planta nueva que no hubiera sido citada antes en Aragón es como casi un pequeño milagro, porque es muy difícil. Y entonces esta cita de José Vicente Fernández, que es el que la encontró y el que le ha dado validez, pues es una cosa también emocionante. Ya ves que en cualquier cosa se puede encontrar cosas apasionantes, y los que somos apasionados y los que somos un poco frikis de la botánica disfrutamos como locos con pequeñas cosas. Por supuesto que sí. Antes ya de despedirnos, que nos quedan escasos segundos, Javier, ¿cuál es la planta del día? Bueno, he traído una campánula que yo quizás la he traído más bien para competir con lo que ahora mismo en estas fechas se lleva más en el vivero, en el garden, en nuestro negocio, y que son las plantas de temporada, de vida efímera, de floración muy prolongada, pero claro, de vida corta en cuanto a años, porque la mayoría de ellas, como la petunia, como los tajetes, como las celosías, como las begonias, pues no suelen superar el invierno, son frioleras, aunque nos adornan la casa durante muchos meses en flor. En cambio, la campánula, que es una planta de un color de mucho éxito, digamos, en balcones, y de mucho éxito en ventas de garden, porque es de un color azul celeste precioso, todas las plantas de este color, con flores de este color, suelen tener bastante éxito, porque es una floración que yo creo que nos resulta muy agradable. Es una planta que no es una planta anual, no es una planta de floración continua, pero es una planta que vive bastantes años en nuestra terraza, es una planta muy sufrida, muy fácil de cultivar, y la que yo recomiendo vehementemente, porque tiene a lo largo del año varios momentos espectaculares, aunque no de forma continua, pero normalmente es una planta que tú la recomiendas, y nadie queda insatisfecho, y es la campánula muralis o campánula portens. Campánula portens es, digamos, la abreviatura de portensklajiana, que es muy difícil de decir. Pero bueno, campánula, en definitiva. Ahí queda esa recomendación con pasión, como siempre, Javier Carela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Isabel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!